Estamos viviendo las guerras proféticas antes del armagedón final, antes del fin del mundo satánico actual. Pero estas guerras no son casuales, son proféticas. Tendría que pasar. Jesús Cristo ya habló de guerras y rumores de guerras que aparecerían antes del gran día de Jehová, inspirador de temor. Antes del fin del mundo diabólico satánico que ha estado consumiendo y destrozando a la raza humana. Desde hace 6.000 años. El fin se acerca. Muchas veces, resumiendo mucho, he dicho que en España empezará la catapulta. En España. España, a ojos de Dios, se han conservado descubrimientos, aunque los hay parte de esto en todo el mundo. Pero España ha sido especial desde muchos milenios. Especial. Una nación especial. Antes de que surgiera España, de que existiera. Ya se mandó, es historia bíblica, incluso leyenda de Toledo, muchas leyendas de Toledo, que dice que se vino o se trajo a fundar Toledo un hijo de Noé. Las leyendas tienen parte verdad y luego un poco trajibesado sin un entendimiento claro. Porque hay muchas leyendas de la cueva de Hércules que se van a cumplir conmigo. Se van a cumplir. Pero claro, la gente no tiene una idea clara de dónde vienen las leyendas. Las leyendas vienen de una información que se dieron hace miles de años, que luego con el tiempo se ha trajibesado un poco, se ha cambiado. Pero la leyenda está ahí. Es decir, que alguien empezó y dijo, esto va a pasar aquí. Y pasará. Y pasará. Se vino a fundar Toledo, se trajo. No, de la verdad no vendrían camellos ni andando, no había ni animales, porque eran los de la alta de Noé. Pero se trajo a fundar Toledo un hijo de Noé. Y la mujer que trajo no vino solo, claro, no le trajo a uno solo. Se llamaba Tarsis, que fue el primer nombre que se dio a la nación española. Toda España, durante todas las épocas del mundo, ha sido muy, muy, muy visitada por todas las potencias mundiales antiguas. Todas, todas han estado en España. Y principalmente en Toledo, en general, el punto geográfico de España. El mapa de España, una cruz, con una diana, con el centro. Mira el centro. Matemático, Toledo. Y allí se han juntado romanos, visigodos, árabes, judíos, normandos, godos. Toda la historia. Y luego, primeramente, la historia de España ha sido el punto central de la historia de España, antes y después, la cueva de Hércules. Y la mesa es Salomón. Es Salomón, aunque los romanos pusieron la cueva de Hércules. No era de Hércules. Hércules es un dios de los míticos romanos. Como muchas religiones tienen sus dioses, Buda, Confucio, Brahma, Shiva, miles de dioses, por ahí. Son tradiciones, misticismos de las religiones que han creado sus dioses. Entonces, hay un solo dios, el de la Biblia, el nombre de Jehová. Lo demás, pues, la gente quiere ignorar, en parte, porque otros no lo saben, ¿no? Hay que hablar que la tierra fue invadida por millones de ángeles diabólicos. No para hacer el bien, para destruir la tierra. Ya la tierra se tuvo que destruir muchas veces. En tiempos de Noé se tuvo que destruir. Porque estos ángeles caídos, ángeles demoníacos, ¿no? La palabra demonio significa traidor, resistidor, rebelde. Y estos han hecho daño, y están haciendo daño a la tierra, porque sus días se acaban. Van a ser todos destruidos. Todos. No va a quedar ni uno. El único que va a quedar, de momento, fue el instigador a venir a la tierra de estos ángeles, que tuvieron gigantes con mujeres. Los niños, que nacen comúnmente de la raza humana, pues, tienen una genología natural, a la nieva. Pero los hijos de los demonios son sobrenaturales. Y nacían gigantes, crecían, 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 hasta el infinito. El diluvio tuvo que ahogarla a todos. Porque luego crean dinosaurios y otras cosas, que no quiero decir, gigantescas. Y claro, el diluvio tuvo que ahogarlos. Porque ya arrasaron la tierra. ¿Ustedes se imaginan el planeta Tierra lleno de millones de gigantes y de dinosaurios? Fíjense que he dicho muchas veces que un dinosaurio, uno, solo uno, había miles, cientos de miles. Y gigantes igual. Se podía comer un bosque, él solito, un dinosaurio de 4 o 5 mil metros cuadrados. En un mes. Un bosque. Y había millones. ¿Qué quedaba de la tierra? Dicen que ni hierba. ¿Sabían? Y luego, de ese momento aquí, un curioso, que claro, también la arqueología con astucia. No, no, eso no es verdad. Las piedras de Ica. Yo tengo varias. Las piedras de Ica. Se ven muchas piedras de Ica grabadas. Gigantes comiendo a estos dinosaurios. Y dinosaurios, veces, ya comiendo a esos gigantes. Eran de la misma estatura. Un dinosaurio medio, de estos cuellos tan largados, típicos. Había varias especies. Podía pesar más de un dinosaurio. 450 mil kilos. O sea, un bosque, para ellos era una, nada, un jardincito. Y luego, todos los millones, comiendo. Y luego ya no había hierba, no había comida, no había aves. Se comían entre ellos. Porque tenían que seguir creciendo y comer hasta que el dilumen los ahogó a todos. Pero algunos, con astucia, dejaron los padres, los creadores de estos gigantes, los demonios, materializándose a ellos. Los cuerpos de demonios han estado por toda la tierra también. No se han dado, nadie se ha percatado muchas veces, de que han aparecido calaveras alargadas. De esas calaveras, una silla guavada. De ese momento en las grabaciones antiguas. Grabaciones en estatuas antiguas, lo más antiguo. ¿A que verás que todos los reyes son gigantes y con cabezas alargadas? ¿No se han dado cuenta de eso? Que en todo, en la India, en Europa, en Asia, en donde quiera. Siempre se ve grabaciones antiguas, incluso pinturas rupestres, y se ven los centros gigantes y cabezas todas alargadas. No se han dado cuenta, no se han dado cuenta nadie, o no quiera darse cuenta, que cómo es el gorro que llevan los carmenados, obispos y papas de la Iglesia Católica. Alargados. ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo? ¿Llevaba Jesucristo un gorro así? Los apósticos iban a un gorro. Alguna ropa especial, algún anillo, vivían en un palacio. Los llevaban en una silla. Jesucristo era carpintero. El apóstol Pedro era pescador. Mateo era cobrado de impuestos. Otros no tenían ni trabajo. Vendedores, mercadillos. Llevaban en algún palacio, llevaban un gorro especial. O un traje de blanco, de atul, de morado, de rojo. ¿De dónde viene eso? ¿De la Biblia? Por cierto, voy a decir algo que es verdad. Y me alegraré. La verdad es que hay una leyenda de la cueva de Hércules, que dice que la tercera y última vez es la leyenda de Toledo. Hay muchos investigadores de la cueva de Hércules. Claro, no ha podido hallar ni lo pone hallar ninguno la entrada de la cueva. Yo ya de niño, estudiando en Toledo de niño, yo ya sabía de la cueva, y sabía de los gigantes, y sabía de los dinosaurios, y sabía de las pirámides, y de los dolmenes. Yo de niño lo sabía. De niño. Ya tenía, Dios me había implantado en el talento, una información muy vasta de lo que va a hacer daño ahora a muchas entidades. Pues sí, déseme cuenta un detalle. Por ejemplo, por ejemplo, ninguno en Toledo, ninguno sabe dónde está la cueva de Hércules. Ni la pueden hallar, aunque intentaran, aunque intentaran buscar por todo. Está lleno de túneles en Toledo. Mucha gente ha entrado a los túneles y se ha perdido. No ha gustado salir. Porque da miedo. Muchos los han tenido que tapear. Porque se comunican, como los túneles de Sacroamán en Perú, se comunican a varias alturas. O sea, un tío se pierde una... Y se han pasado varias veces casos. Se han pasado con una linterna, intentando osmear a ver si encontraban algo. Se apagó la luz de la linterna, han querido volver y ya no... Ya no pueden volver. Ya es un laberíntico que sube, baja, se mete, izquierda, derecha, va... Y ya con... Y aunque tengas una señal clara, te sudas tinta de volver a salir otra vez de nuevo. Está expresamente parecido. Pero yo puedo entrar por cualquier túnel de Toledo. Te voy a dar un detalle. La Toledo ha sido medieval siempre, siempre, hasta el día de hoy. Ha sido, pues, un convento y un monasterio. Toledo. Había en la Edad Media... Todo Toledo era un monasterio y convento, y catedral, y todo, todo, todo. Todas las calles, todos de convento, incluso todas las calles de Toledo, la mayoría, antiguamente los nombres, eran de Santalgo, de Santalgo no sé cuántas, de la Virgen de no sé cuántas. O sea, todo era un monasterio. Qué casualidad, Toledo, ¿verdad? Y la catedral más grande del catechismo, Toledo. Y Toledo, de toda la historia, hasta ahí se han centrado todas las logias sectas satánicas del mundo. Hasta ahí, el Papa Negro, ¿no? También en Toledo. Qué casualidad. Y Toledo es historia, no es leyenda, que, por ejemplo, en la ley 711, algo como cuando gobernaban los godos en Toledo, el rey Rodrigo, Rodrigo, pues había una ley que había dejado Salomón, que hacía ya 3.000 años, claro. Cuando vino a Toledo expresamente para hacer la Coba de Hércules, el arca de la Alianza, llevarla en seguridad con una nave voladora, dejar la Coba de Hércules en una mesa de Salomón, crono y sol, para que se vean todos los crímenes de esta gente de toda la historia. Ahí se verá, es un crono y sol. Es basta que yo vaya a decir, por favor, ¿quién fue Jack el Destripador? ¿Quién lo sabía? De la corona, de las colonias, de los nobles, de la iglesia, del Padre, ¿quién lo sabía? Y salgan imágenes que hablando con él, de los crímenes que hacía Witten Shop en el barrio de la Prostitu, que no llegaba ni allí. Mandaba el chofer, John Dury, un chofer que tenía, bueno, coge a una tía, venga, tráetele aquí a su apartamento, la destripaba y la tiraba en el barrio. Era un ritual satánico, ¿no? Cinco prostitu, la última María de Netequil hasta ahí estaba embarazada, la destripó, la quitaban los pechos, era sadismo, satanismo en su apartamento. Lo sabía todo el mundo. Ahí la mesa de Salomón, lo cantará, sea una orden mía, por favor salga, por favor, la niña madre Mackenzie, dará una orden. Y saldrán imágenes, tridimensionales, hologramas, pero imagínate reales. La niña madre Mackenzie, ¿quién la vendió? En Portugal. ¿Cuánto cobraron? ¿A quién se la vendió? ¿Para qué? ¿Dónde la destriparon? ¿Dónde la asesinaron? En un ritual satánico. ¿No hace temprano hacer el texto de eso? Cuando yo diga, a ver, las niñas, ¿quiénes los comprometidos? ¿Quién las tortura a esas tres niñas durante el mes y medio? ¿Dónde las destriparon? ¿Cuánto cobraron estos dos? Por gastarlas. ¿Quién lo sabía? ¿Dónde huyeron? Y saldrán imágenes de gente comprometida, sí, riéndose, torturando a estas tres niñas, destripándolas, pisoteándolas, pegando un tiro en la cabeza y violándolas. Los forenses, cuando hicieron los cadáveres, encontraron pelo y se han de más de 11 tíos diferentes. No me teme Toledo y España entera. Las élites, no, Toledo es la población que culpa tiene. La población se va a beneficiar. Bueno, voy a dar punto en sí. Ahora, este sistema, he dicho un prólogo de lo que viene, que da miedo a las élites, todo. Bueno, esta guerra actual es una guerra, es un panorama que los demonios están realizando para desviar constantemente la atención de los medios del mundo a una guerra. Una guerra que dura, que dura. Y le voy a decir una cosa, esta guerra acabará. Yo dije, la pandemia del virus que ya va desapareciendo, yo dije, ya va a pasar un poco de tiempo porque 100 años antes los mismos seres de la oscuridad o demonios crearon la gripe española, el virus, la influencia española, ¿no? Y ya he dicho muchos temas donde la realizaron, pero es que lo saben, si es que lo saben y no lo dirían por nada del mundo porque eso es alto secreto para ellos, uno de las seis que lo canta y desaparece. La crearon, ¿sabe dónde? Va a decir, reírse la gente. Reinalizató una iglesia allí donde la crista Reinalizató el clásico tema misterioso del cura François Berenguer que le hizo el Vaticano millones porque habían descubierto en la crista la iglesia como hay en muchas cristas en catedrales cuerpos de demonios materializados con cabeza de la llave ahí en la crista y ahí empezó, pero bueno, es otra historia que es larga de contar, ahí empezó la gripe española y le mandaron que quedó infectado el cura François Berenguer cuando entró en la crista que el Vaticano le pagó millones para que tapeara todo aquello y renovar la iglesia y no dejan entrar a nadie en la crista por cierto, edificaron en la iglesia Reinalizató una estatua del demonio para proteger la iglesia Asmoneo se llama es muy largo de contar veis cómo son los medios en palanca bueno, pues al punto vamos en Toledo en Toledo la cosa del crista es miedo por eso he contado muchas de las historias que me pasó con mi abogado en el ayuntamiento el engaño que me hizo para que me consiguiera información que me ayudaron que me dijeron me iban a ayudar para hacer el público de la Coderco que era patrón de la morida el alcalde José Manuel Molina y su abenente de prensa varios bímeres si eso va a salir si eso va a ser menudo escándalo ahí verás como cantan y que tal que me iban a ayudar que eso era que me conocían y otros que habían de información que yo era el de cuidado de la Coderco y que por favor que me iban a ayudar lo que hacía falta le mando un paquete con información y documentos y un túnel digo una de las entradas está en Callejón de San Jerez número 3 y al día siguiente me escribieron amenazándome y mandé a mi abogado y le amenazamos hasta de muerte el alcalde que amenace y arruina la vida y la carrera y su familia si habla más conmigo a él o cualquier abogado de España ¿qué cree que hay detrás de todo esto? sacaré gigante dentro de rocas ese va a ser el principio del fin ¿y qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué se imagina? el miedo que pueden dar a todas las élites de ir a esa roca que si eso está para mí es pan comido a ver qué hay de roca de aquel emplazamiento de aquel sitio no en Toledo en otros sitios en otras partes de España están varias partes y solamente si eso está tirado en un orificio un metro una talaga en un minuto mete un cable con una televisión ¿qué hay dentro? un cuerpo gigantesco venga, abran la roca eso sea una mañana de trabajo una serradora portátil con grúa varias palas levantando la capa mire que hay dentro y saldrá un gigante de felín y diré mire, ¿por qué se cree que este monasterio está al lado de esta roca? en cada roca donde hay gigante hay un monasterio y una ermita y debajo de la catedral hay montones de toda la catedral del mundo ¿qué le parece todo esto? ¿qué le parece a usted que está viendo este vídeo y dice profesor intente usted decir me gustaría ver la catedral de la Sagrada Familia en Barcelona de Gaudí la crista pagaría lo que sea por verla apuesta que no la dejan apuesta que no la dejan o la de Santiago como usted o no Santiago que vino aquí en una piedra a España en una piedra y luego Santiago vino de Francia recorriendo Dólmenes hasta Santiago como usted o sea unas barbaridades pero miren la catedral de Santiago a que no le dejan la crista a que no le dejan o la de hecho he dicho la de Reynel Chateau miren la crista a que no le dejan ni si hay que una ocultación en la iglesia por encima no le dejan ¿qué cree que ocultan allí? como gran monarca haré un trabajo limpio y verá que todas las intenciones del mundo en vez de en esta guerra que ya pasará también porque claro es una injusticia lo que han hecho esta gente estos dictadores de que masacraron una pobre nación que ahora todo el mundo gracias a Dios apoya todos los gobiernos de Europa apoyan a Ucrania todos y ese ya verá al terminar ¿cómo terminó Hitler? ¿cómo terminó Mussolini? ¿cómo terminó Saddam Hussein? ¿cómo cree que va a terminar este? huyendo le masacrarán le juzgarán al tribunal de autópeo y ya sabe el final de los dictadores como todos el culpable de las matanzas más horribles que se ha conocido en la historia moderna Dios está ahí y Dios es un Dios de justicia y el que lo que dice la Biblia el que está sembrando lo que está sembrando lo va a secar llega el día de liberación de la raza humana y estos descubrirían te he dicho uno hay cien mil pero será tan impactante que toda la atención del mundo hacia España a los gigantes eso las élites las élites ya están así ya están huyendo ya están huyendo no se anda buena que todas las élites muchas gente que son conocidas desconocidas bueno gente de mucho dinero de empresas que se van y hacen búnkeres en Nueva Zelanda y en las selvas tropicales y en Brasil porque se van porque como todas han tenido contacto con religión todas satanistas espiritistas medio espiritistas todo tiene su medio espiritista y los demonios están diciendo huir meterlos debajo de tierra como dijeron a los gigantes meterlos en rocas que os vamos a salvar ahí nos enterraron vivos los pios papás y a las mujeres también y los cuerpos de ellos también y les están diciendo huir que el gran monarca este no le podemos juntar ni coaccionar ni eliminar ni nada este va por vosotros y este no le para a nadie tiene baraca protección subnatural los gigantes entorrogados por una parte va a ser crimen y castigo y por otra parte una liberación tan grande como jamás la conocida historia del mundo se conocerá la verdad y todo el mundo cambiará y las guerras cesarán ya lo veréis y por otra parte España va a ser privilegiada España es todo que la alianza está en España en seguridad Dios ha mirado a España con favor y España y el gobierno español y quien esté gobernando yo no soy un político yo voy a ayudar a que el mundo conozca la verdad no hacer política de izquierda a derecha los políticos que tienen derecho a su respeto haga bien y el que haga mal que la pague se acabó y es lo que pasa siempre pero España va a ser privilegiada porque voy a traer medio mundo a España y la afluencia de turismo no de refugiados que también hay en España pero de gente inversora y de turista va a hacer de España una potencia mundial económica como nunca ha conocido señores entonces se irá con alegría y con risa y con lágrima a los ojos de la gente que España una vez en la historia del mundo de verdad va a ser una España una España grande una España libre prepararos que lo mejor está por llegar